La Constitución española cumple hoy 43 años. Son 43 años amparando un marco de convivencia en España sustentado en la libertad, la igualdad y la pluralidad. Yo tengo claro que es un marco valioso que debemos ensalzar y proteger. Debemos defender a diario la Constitución y sobre todo el espíritu que la inspiró. La Constitución nos aporta la imprescindible estabilidad sobre la que se asienta nuestra madurez democrática y nuestro crecimiento político, económico y social. La Constitución del 78 protege nuestras libertades y también nuestros derechos sociales. Garantiza la autonomía de los territorios que expresan la pluralidad de España. Nuestro futuro será mejor con las garantías de la Constitución. Gracias por ver el video.